Se cagó, po, weón Mira, compartí, no se preocupe, bueno Ya, 400 420 400, po, culiao, mira Con hotel me da 450 La wea asquerosa, po, culiao Pero por qué? Ay, no, weón Qué tonto Ay, pero, weón Ah, culiao No juego más, weón Ay, qué, ay, conchito Si estuviéramos fuera de stream, culiao Gracias, gracias, eso, weón Buenos negocios, culiao